En el siglo I a.C., unos años antes de que la Roma Republicana cediera ante la etapa arterial, las legiones avanzaban casi sin oposición conquistando nuevas provincias y sometiendo millones de seres humanos a los que convertían en miserables esclavos, una mano de obra tan barata como necesaria para cimentar el edificio de la civilización romana. Una de esas víctimas procedente de Tracia llevaba por nombre Espartaco. Espartaco militó en las tropas auxiliares romanas. Su deserción lo llevó a la esclavitud, siendo destinado a gladiador debido a su fuerza física. En el año 73 a.C., en una escuela de gladiadores en Capúa, donde unos 200 gladiadores organizan una rebelión, Espartaco es el líder. Los conspiradores fueron descubiertos, pero un grupo de 70 consiguió alejarse de la ciudad bajo la dirección de Espartaco, Criso y Enamao. Un convoy con armas fue interceptado por los fugitivos que se retiraron al Vesubio. Sus fuerzas empezaron a aumentar gracias a los numerosos esclavos que llegaban de las cercanías. Espartaco lideraba así la rebelión de esclavos que haría temblar a los amos del mundo. El movimiento de los esclavos se extendió a todo el sur de Italia. Muchas ciudades fueron tomadas y saqueadas por los esclavos. Espartaco, consciente de que esas acciones terminarían por desmoralizar a los mismos rebeldes, se dedicó a organizar un ejército regular disciplinado que pudiera enfrentarse con éxito a las poderosas legiones romanas. De esta manera formó un ejército de unos 100.000 hombres, preparó la construcción de armas y organizó la caballería. Una vez ejecutado esto, formuló un plan de acciones futuras. El plan de Espartaco consistía en reunir el mayor número posible de esclavos y sacarlos de Italia cruzando los Alpes. Esta era la única posibilidad de libertad para la mayoría de ellos, puesto que una vez fuera de Italia, muchos rebeldes pudieron escapar a territorios que aún no habían sido conquistados por Roma, como Germania. Espartaco y sus seguidores alcanzaron la Galia, pero en ese momento regresaron a Roma. En el año 71 a.C. se produjo el último enfrentamiento en Silaro. Espartaco sacrifica su caballo y decide combatir a pie con todos los demás. Los esclavos, impulsados por el ejemplo de Espartaco, dispuestos a vender cara a su derrota y jamás volver a servir a los romanos, saludan su destino y se enfrentan a su enemigo que lo superaba 15 a 1. Los romanos se hicieron 6.000 prisioneros, todos fueron crucificados. La rebelión de Espartaco puso en movimiento una serie de acontecimientos que resultaron en la caída de Roma, pero sentó un precedente que se conserva vivo en el alma de la humanidad. El sentimiento indestructible de que todo lo que se hace vale la pena ser hecho. El mito de Espartaco no solo transmite el deseo de otro mundo posible, sino su posibilidad concreta en los hechos. Si se puede, Espartaco lo hizo.